Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo les voy a hacer de fábrica Tuokitel G2. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, de aquí seleccionamos más abajo la penúltima opción de la lista, Sistema, y luego aquí pasamos a Opciones de restablecimiento, la última opción de la lista. Luego pulsamos también la última opción Volver al estado de fábrica, leemos el aviso y más abajo confirmamos. Luego confirmamos otra vez y después de eso simplemente esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, te entre comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.